chicos acá va otro vídeo por punta del este por abrir a ruswell saliendo del shopping punta vamos a dar unas vueltas otro vídeo corto bueno tenemos 27 grados a las tres menos cuarto abría ruswell y pascual catías vamos rumbo a la barra según ahí la barra i ah ah y a a ¿Qué pasa? Bueno, llegando a la costanera, la playa Brava. Está Brava, ¿eh? La playa Brava. 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 Bueno, denle like, suscríbanse. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.